¿Después de que Justin Bieber se casara con Hailey Baldwin? ¿Después de que Selena Gomez se convirtiera en productora ejecutiva de la serie 13 Reasons Why de Netflix? ¿Después de que Yalina se volviera tendencia una vez más en gran parte de Latinoamérica? ¿Qué onda? Yo soy Ailet y esta vez vengo con un video un poco diferente. Y es que el ya famoso hilo de Twitter que hizo que Selena Gomez y Justin Bieber se volvieran tendencia en las redes sociales en Latinoamérica ha sido tan comentado que algunos de ustedes me pidieron que hiciera un video hablando de todo esto. Y aunque realmente la historia no tiene versiones o declaraciones oficiales por parte de ninguno de los involucrados y las fotografías, videos y publicaciones son un poco antiguas, creo que la manera en la que la historia se fue hilando fue bastante interesante y tuvo a más de uno metido en su celular por horas. Así es que en este video trataré de resumir lo más que pueda todo lo que la cuenta arroba Crisayonara de Twitter recupiló en algo que he decidido titular después de que fueran tendencia. En donde les voy a contar por qué ciertas situaciones se volvieron virales y de hecho siento que esta podría ser una buena serie nueva. Díganme qué opinan en la parte de los comentarios. Y si el video les gustó denle like y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta tendencia. Ok, empecemos por el principio. La cuenta de Twitter, arroba Crisayonara, una cuenta de Brasil, recopiló información acerca de la relación de Justin y Selena y decidió compartirla con todo y GIFs, fotografías, videos y básicamente pruebas de que hizo una investigación digna de Sherlock Holmes. Obviamente todo esto estaba en portugués y una página de Twitter llamada Memes de Gómez encontró toda esta investigación hecha por arroba Crisayonara, la tradujo al español y la publicó y ¡pum! La cosa explotó. Crisayonara empezó con una línea del tiempo en donde nos contó cuándo fue la aparición oficial de Yelena y pues aparentemente la relación se oficializó en febrero de 2011 en el evento de Vanity Fair de los Oscar. Como todos sabemos desde hace mucho tiempo Taylor Swift y Selena son amigas y cuando la relación con Justin empezó Taylor también se haría amiga del canadiense y de hecho hasta actuarían juntos. Todo iba perfecto para estos dos hasta que en noviembre de 2012 terminaron la relación y se empezó a especular que pudo haber un tercero en discordia pero lo que no sabíamos era que tal vez hubo un cuarto, un quinto y hasta un sexto en discordia. El Victoria's Secret Fashion Show que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2012 refuerza las especulaciones de traición. Justin cantaría durante el show y varias fuentes aseguraron que Justin y Barbara Palvin andaban coqueteándose mucho, lo que se confirmó tiempo después. También se dijo que Justin había estado coqueteando con Miranda Kerr quien en ese momento todavía estaba casada con Orlando Bloom. Después del evento se hizo oficial la ruptura de Selena y Justin y todo el mundo estaba hablando del asunto y de que tal vez la razón del rompimiento habían sido los coqueteos de Justin con varias modelos en la pasarela. Un día después del Victoria's Secret Fashion Show, Justin estaba saliendo con Barbara Palvin quien por cierto, supuestamente en diciembre de 2012 cuando Selena y Justin seguían juntos diría en una tweetcam que Selena no le caía bien. El 9 de marzo de 2013 Selena publicó un video en YouTube bailando la canción Everybody Knows la cual básicamente dice tu novio es un imbécil y todo el mundo sabe. Tu madre te advirtió, tú sabes que tiene a alguien más. Tres días antes de que el video fuera publicado Charity Lynn Barron, amiga de Selena confirmó que habían bailado algo con todo y dedicatoria. Su tweet decía En marzo del mismo año Selena fue al hormiguero España y ahí le preguntaron cuáles eran las cualidades que buscaba en un chico a lo que Selena respondió Pero el mes siguiente en abril de 2013 Justin publicó una foto en Instagram junto a Selena Gomez lo que hacía creer que habían vuelto. Y en mayo de ese año en el backstage de los premios Billboard Taylor Swift nos daría ese momento épico en donde le mostraba al mundo el repele que le causaba ver a Selena y a Justin juntos de nuevo. A finales de 2013 Justin comenzó a involucrarse con Chantelle Jeffreys y en enero de 2014 fue visto varias veces con ella. Mientras tanto Selena se empezó a hacer amiguita de Kendall y Kylie Jenner y en abril de 2014 irían juntas a Coachella. Al día siguiente Selena y Justin serían vistos en Coachella y todos pensaron que habían vuelto porque se filtraron unas fotos de ellos bastante juntitos. Pero después se filtró información de que Justin había engañado a Selena con Kylie Jenner. Después de esto Selena borró todas las fotografías que había publicado con las Jenner y dejó de seguir tanto a Kylie como a Kendall de Instagram. Pero un mes y medio después Justin publicó esta foto junto a Selena con el título Nuestro amor es incondicional. Pero al poco tiempo la borró. El mismo mes Justin y Orlando Bloom se encontraron en una fiesta y Orlando le dio un puñetazo a Justin. Es por esta razón que los rumores de que Justin había estado coqueteando con la ex esposa de Bloom resurgirían. Al poco tiempo Justin empezó a salir con otra modelo llamada Giovanna Ventura. Después habría más drama de otras fotos de mujeres en su Instagram. Después publicaré otra foto con Selena y esto tenía a todos muy confundidos. Al poco tiempo se vio a los dos muy unidos y disfrutando de unas merecidas vacaciones antes de irse a la semana de la moda en París. Pero antes de que esto sucediera se filtraron estas fotos de Justin y Alisa besándose en 2013 y todo el mundo comenzó a hablar de esto. Lo que hizo que Selena y Justin aparentemente tuvieran una discusión antes de llegar al aeropuerto donde pudieron captar a Selena bastante molesta. Cuando por fin llegaron a París, Selena se quedó en el hotel y Justin se iría a cenar con Kendall Jenner. De hecho, Justin iría a la semana de la moda de París con Kendall, Kris Jenner, Kim Kardashian y Gigi Hadid en vez de ir con Selena como todos pensaban. El 6 de noviembre de 2014 Selena publicaría The Heart Wants What It Wants, una canción triste que todo el mundo piensa que habla sobre Justin Bieber. Y en los M.A.s de ese año, Selena haría una presentación que causaría conmoción porque ella se veía claramente afectada. Mientras Selena estaba mostrando su dolor, Justin decidió publicar estas fotografías con Hailey en diciembre de 2014. La imagen, aunada a varias fotografías en donde se les veía juntos, hicieron que los rumores en donde se especulaba que tenían una relación no se hicieran esperar. Y estos se hicieron todavía más fuertes después de que Justin pasara año nuevo con Hailey en el Caribe, mientras que Selena estaba en Dubai con Kendall Jenner, Gigi Hadid y otros amigos. Después, para su cumpleaños número 21, Justin alquilaría una isla privada para celebrar su cumpleaños con sus amigos. Entre estos amigos se encontraba Hailey. Durante todo ese año, Justin fue visto saliendo con varias personas al mismo tiempo. Una de estas personas fue Jade Pierce, con quien estuvo en Bora Bora. Y también fue la chica con la que Justin estaba cuando se filtraron sus fotos desnudo. Justin seguiría saliendo con todo el mundo y en el Met de 2015, sin que nadie le preguntara, declaró que Selena se veía hermosa en la gala. ¡Hey! ¡Hey! ¡Selena se veía hermosa en la gala! ¡Yo! Siento que con ese clip me dieron ganas de decirle, dude, ya déjala en paz por favor. Lo bueno es que Selena ni lo peló. Poco tiempo después, en mayo de 2015, Justin comenzó a salir con Shanina Shayk, pero las cosas no duraron y después entraría Kourtney Kardashian a la lista de presuntos ligues del canadiense. Y cuando todos pensábamos que Selena había superado todo esto, nos vuelve a sorprender en julio cuando fueron vistos juntos en el Hotel Montage. Y todo pareció indicar que se habían dado otra oportunidad. En diciembre del mismo año, Justin publicó una foto con Selena enloqueciendo a fans y haters. Pero Bieber lo volvería a hacer, en año nuevo subiría esta foto con Hailey y el 1 de enero captarían a Hailey y a Justin en el aeropuerto de St. Bart's, caminó a llevarla a conocer a su familia y dos días después publicaría esta foto besando a Hailey. Lo que confundió a todo el mundo porque tan solo un mes antes había estado con Selena, pero Justin parecía estar dejando muy claro que las cosas con Hailey iban en serio, ya que subió varias fotografías y fueron captados de manera romántica en varias ocasiones. Mientras tanto, Selena estaba ocupándose de su salud tanto física como mentalmente al estar bajo tratamiento para el lupus y el cuadro depresivo que tenía en esos momentos. Tiempo después, se sabría que Justin seguía buscando a Selena y aparentemente ella pondría parte de un mensaje que él le había mandado al inicio de la canción, Love Will Remember. Después, Justin saldría con Sofía Ricci. Justin publicaría fotos con Sofía en Instagram cosa que a sus fans no les gustaba tanto y llenarían de odio la parte de los comentarios. Y aquí fue cuando Justin amenazó con volver su cuenta privada si no dejaban el odio de lado. Y las cosas explotaron cuando Selena le comentó lo siguiente. Si no puedes manejar el odio, entonces deja de postear fotos con tu novia. Debería de ser algo especial entre ustedes dos. No te enojes con tus fans. Ellos te aman. A lo que Justin contestó, es gracioso ver gente que me usó para llamar la atención seguir intentando señalarme con el dedo de esta forma. Qué triste, todo el amor. Los fans tomaron partido y Justin desactivó su cuenta. Después de meses de descanso, Selena asistió a los AMAs de 2016 donde ganó un premio y su discurso de agradecimiento fue realmente conmovedor. Y por fin, después de mucha toxicidad, rehabilitación, depresión, tratamientos para el lupus y el apoyo y amor de sus fans, pudimos ver a Selena Gomez saliendo con The Weeknd en enero de 2017. Justin Bieber no estaba del todo contento con esta situación y haría varios comentarios desafortunados al respecto. Aparentemente Justin estuvo molestando tanto a Selena que Abel y ella se pelearían a causa de esto en varias ocasiones. Tiempo después, en octubre de 2017, Justin y Selena fueron vistos en una cafetería de Los Ángeles y un día después se anunció el fin de la relación de Abel y Selena. En noviembre de 2017 pudimos ver a Justin y Selena juntos una vez más y las fotos de los paparazzis hacían que todos los fans creyeran que esta vez su relación era estable. Pero la mamá de Selena no estaba muy contenta con esta situación y declararía, Selena puede vivir su vida como ella quiera siempre y cuando sea feliz, esté segura y tenga salud. Tiene 25 años y sabe los riesgos con su salud. Yo no la controlo de la manera en que se ha retratado, Selena es adulta y puede tomar sus propias decisiones. Y aparentemente Mandy, la mamá de Selena, estaba tan molesta con la noticia que terminaría siendo hospitalizada. Poco tiempo después, Selena y Mandy se dejarían de seguir en Instagram y aparentemente Justin y Selena estaban yendo a terapia de pareja para arreglar su relación. Pero en marzo de 2018 surgieron rumores de que Selena y Justin habían terminado una vez más. Lo que se confirmó cuando Justin empezó a salir públicamente de nuevo con Hailey. En julio de 2018 TMZ publicaría el compromiso de Justin y Hailey y nosotros hasta le haríamos un video. Pues se ha dicho que la noticia del compromiso de su ex novio le sorprendió pero que realmente no le afectó tanto. Porque ella está muy bien, dedicándose a su música y disfrutando de la vida. Y que ya pasó la página y está en un nuevo capítulo de su vida. Se casarían poco tiempo después y en teoría aquí acaba todo el drama. Pero la realidad es que han habido rumores de que Justin está constantemente buscando a Selena, a pesar de que está casado. Pero como repito, son rumores. Y bueno, después de todo este dramón, los memes no tardarían en llegar. Salieron miles de memes para ponerle un poco de humor a esta situación. Es más, BuzzFeed crearía un test llamado ¿Qué persona del hilo de Selena Gomez y Justin Bieber eres? Y sí amigos, obviamente lo hice y salió Eres una de las modelos. Háganlo y díganme en la parte de los comentarios ¿Qué les salió a ustedes? Miren, yo no sé si todas estas infidelidades están comprobadas y sinceramente los únicos que saben cómo fueron las cosas durante su relación son Selena y Justin. Yo no soy nadie ni para juzgar u odiar a alguno o ninguno de los involucrados. Sinceramente espero que tanto Selena como Justin sean felices al lado de una persona que les dé paz, amor y felicidad. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Después de que fueran Tendencia. Espero que les haya gustado, entretenido y aclarado las dudas que puedan tener en torno a este dramón. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!